La ceremonia se desarrolló en el Salón del Palacio de Astoreca, contando con la presencia de Marco Pérez, Secretario Municipal, en representación del alcalde Mauricio Soria Macaabelo, del Ceremonía de Salud Manuel Fernández e invitados a tomar las voluntarias de dicha institución. Una vez entonado el himno nacional, la presidenta de la Cruz Roja Filial Iquique, Ayde Torres O. Sandón, leyó el mensaje enviado por el presidente nacional, Cruz Roja Chilena, y destacó la ceremonia de celebración de los 155 años. Consiste en reconocer los 155 años la labor que ha hecho la Cruz Roja a través del mundo, el reconocimiento a los voluntarios que trabajan sin fines de lucro, y entregando lo que más pueden ellas sin sueldo alguno. ¿Y Iquique cómo se está desarrollando? En Iquique lo estamos desarrollando bien, apoyamos bastante a los emigrantes, en darles de tecito en las noches, y en la mañana los que estaban frente a la Cruz Roja, en el consulado boliviano, ayudar a las personas a los incendios, en la avenida de Santo Padre, y todas esas cosas hemos estado. Luego el director de gestión de riesgo de la Cruz Roja, Tomás Escudero, tomó la promesa de incorporación a nuevas voluntarias, para dar paso al reconocimiento a las voluntarias por año de servicio en la Cruz Roja. Con 5 años, Erika Barreda y Mariluz Cortés. Con 10 años, Carlos Vera. Con 15 años, Verde Alena Aravena. Con 20 años, Estela Cisterna. Con 25 años, Germania Carranza y Patricia Varas. Se presentó un video institucional para finalizar la ceremonia con el himno de la Cruz Roja. Gracias. 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 Gracias.